Buenos días a todos los presentes. Pues, Isidoro me ha pisado un poco la primera que íbamos a leer aquí en las conclusiones, pero bueno, lo voy a seguir leyendo. Y es que antes de comenzar a presentar las conclusiones de esta novena edición del Foro de la Ciudad de Fulabrada 2014, la coordinadora vecinal Claves quiere mostrar públicamente su solidaridad y apoyo con los trabajadores de Coca-Cola Cast Vega. Coca-Cola, a pesar de los enormes beneficios que obtiene todos los años, ha decidido cerrar su planta embotelladora de Fulabrada y despedir a 580 trabajadores directos. Desde aquí queremos manifestar nuestro apoyo a todas las medidas de lucha adoptadas por los trabajadores de Cast Vega, Coca-Cola, y expresar nuestro apoyo al boicot de todos los productos de esta empresa, haciendo nuestro lema «Si Madrid no produce, Madrid no consume». Después de estos años, viviendo la crisis de la economía y el empleo y los recortes sociales y la austeridad impuesta por los gobiernos de la Unión Europea, es imprescindible tomar una nueva dirección para construir una Europa más social. La crisis y la receta de los gobiernos conservadores solo han producido desigualdad y pobreza. Se ha incrementado el paro, se han reducido los salarios de los trabajadores ocupados, se ha recortado el estado de bienestar y los servicios públicos, la sanidad, la educación e incluso derechos como el aborto. Los ciudadanos europeos seguimos sufriendo a causa de las incertidumbres económicas y sociales. El desempleo, el trabajo precario y la pobreza están arruinando la vida de muchas personas. Devolver la esperanza y la ilusión a la gente tiene que ser una de las primeras tareas de la Unión Europea. Sin embargo, nosotros pensamos que la Unión Europea tiene potencial para salir de la crisis y construir un futuro más próspero, igualitario y democrático. Por ello, demandamos de nuevo camino, un nuevo camino para Europa. Queremos la puesta en marcha de un plan para la inversión, el crecimiento sostenible y empleo de calidad. Inversiones que contribuyan a crear una base industrial sólida, mejorar los servicios públicos, especialmente educativos y sanitarios, desarrollar sistemas estatales bien organizados y consolidar un modelo social inclusivo. Demandamos de la Unión Europea un plan de choque para rivalizar el empleo y la actividad económica. Los ciudadanos de la Unión Europea hemos destinado más de un billón de euros al rescate y saneamiento de la banca. Ahora queremos que se realice el mismo esfuerzo para rescatar a las personas, a la ciudadanía. Por eso, exigimos la puesta en marcha de un plan de choque que tenga en el empleo y en la inversión productiva sus objetivos. Queremos que Europa ponga fin a la austeridad y sitúe la solidaridad en el centro de sus políticas, a base que base su política económica en más investigación, desarrollo e innovación, que facilite la justicia social y la igualdad para todos los ciudadanos, que desarrolle una fiscalidad progresiva, poniendo fin a los paraísos fiscales y al fraude. Reivindicamos la puesta en marcha de medidas eficaces que contribuyan a garantizar la igualdad de derechos y los salarios. Hay que poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre países ricos y pobres. La Unión Europea debe volver a situar la solidaridad como centro de sus políticas. Debemos trabajar para hacer realidad la Europa social y del empleo. Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, defendemos una Europa social preocupada por los derechos y el bienestar de los ciudadanos, y no solo a un pequeño grupo de agentes económicos privilegiados. Estas elecciones son importantes. El Parlamento tiene poder para promulgar leyes, para aprobar el presupuesto europeo, y por primera vez para nombrar al presidente de la Comisión Europea. Las elecciones, además, tienen lugar en un contexto de una larga crisis económica y social. Europa puede cambiar. Queremos una Europa próspera y socialmente inclusiva. Juntos podemos abrir un nuevo camino para Europa. Por eso queremos pedir a toda la ciudadanía que vote por aquellos candidatos que se comprometan con una Europa más social, justa e igualitaria. Por último, quiero agradecer a todos los participantes, ponentes, universitarios, vecinos y vecinas, representantes municipales, así como a todas las personas que han participado en la organización del Foro de las Ciudades, que es su trabajo. Y quiero desearos a todos los universitarios, desde la Coordinadora de Asociaciones Vecinales, que podéis aprobar las asignaturas que tenéis en este curso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.